Tras efectuarse el día de ayer las mesas de trabajo para adecuar el marco jurídico en materia educativa, distintos sectores gubernamentales y de sociedad civil coincidieron en homologar las adecuaciones de la ley federal con la estatal. La diputada Irma Martínez Manrique, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, comentó que la finalidad del Encuentro Estatal de Educación, el cual inició la semana pasada en Tijuana y concluirá el próximo 15 de febrero en Ensenada, fue la de buscar el mejoramiento en calidad educativa. A su vez, la titular de la Secretaría de Educación en Baja California, María del Rosario Rodríguez Rubio, comentó que respalda a los integrantes de la XXI Legislatura por la realización de ese tipo de encuentros. Agregó que luego de que el Congreso efectúe las adecuaciones, el sistema educativo tendrá que ajustar algunos de sus reglamentos. El delegado del Sistema Educativo Estatal, Alejandro Baena Flores, señaló que la posición del Estado es respaldar las reformas e indicó que la participación del Estado será adecuada o buscar que las leyes estatales coincidan con la federal. Los temas que se trabajaron durante el día fueron los referentes a la Ley General de Educación, la Ley General de Servicio Profesional Docente, así como la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.